Claudio, ¿qué puedes comentar sobre el partido contra ganadillas? Bueno, pues creo que es el típico partido nuestro en casa, ¿no? Un equipo que quiere por todos los medios ganar. Creamos, no muchas oportunidades, pero sí algunas, ¿no? Ellos también tuvieron. Creo que si hay un vencedor hubiésemos sido nosotros, ¿no? Hemos arreglado, hemos terminado jugando con cuatro delanteros. Pero bueno, fuimos así, es nuestro signo en casa. No ganar, sino los filiales. Y mira, tenemos 27 puntos y quién nos iba a decir al inicio de esta competición que un día como hoy estamos imbatidos en casa con 27 puntos, a cuatro puntos, a tres puntos de liguilla. Es decir, creo que más es imposible, aunque siempre cada día exigimos más.